¿Qué pasó patrona? ¿Andas con la lengua de fuera allá abajo? ¿Quiere agüita allá? Aquí hay un saquito. ¿A dónde? Un poquito a poco. Pero que disfrute ahorita porque va a quedar todas bonitas. Yo creo que va a estar llorando. Es que esta noche queda quieto como aquel, aquel, mirá ahí lo tenés ahí. Ay, me desespero. La Luquía agarra acá en la boca, la plaza, te agarra acá en la boca y el dedo. ¿Viste cómo la seguimos? Si no hubiera sido el muchacho, se hubiera agarrado. Me va a perder allá. Sí. Yo ella no. No, ella no. No, ella conocía igual. No, ella no. ¿Qué? No lo voy a atacar, no lo voy a decir. No, no lo voy a atacar. Es que eso me da miedo cuando le hacen así, ¿ves? Ella está despedido, ¿ves? Sí. Por eso es que ella se enoja. Porque piensa que no va a volver. ¿Cómo vi te va a matar la lujer? Con los tóxicos. A Julia, vení que todas las hermanas es un tóxico. La palabra tóxico, yo no sé por qué la mencionaste. Pero es que él no se refirió a tóxico, ya dijo, él dijo enano. Entonces, ¿quién es enano aquí? Y ¿quién es la tóxica? Entonces, las dos cosas se refirieron a usted. ¿Y la mujer de Dios, mamá? No, un pan de dios. No, un pan de dios a mujer, ¿vó? Tóxica grado 2000. Hablame y hablame. Un pan de dios, ¿vó? Me está llena la toxicidad grado 100. ¡Ultra toxicidad! Cuando se te haga viceversa para busque, ¿no? Entonces te voy a decir. ¿Cuándo el doctor te invita a salir? ¡Ay, qué a ver! Sin decirle nada, y me voy. ¡Yay!